¿Qué es la filosofía administrada por la UNESCO? La filosofía administrada por la UNESCO. Todo el mundo sabe que la UNESCO es una organización internacional independiente de las Naciones Unidas, o inspirada por la ONU, y que se constituyó antes de un mes después de que echó a andar la ONU. Una de las primeras organizaciones de las 13 que inicialmente se crearon cuando se puso en marcha la ONU, como la Organización Mundial de la Salud, y UNICEF, etcétera, etcétera, pues la UNESCO fue una de ellas. Y entonces lo que vamos a hacer es una panorámica de estos 75 años de las posiciones mantenidas por la UNESCO frente a la filosofía, o el lugar que la filosofía ha ocupado en la UNESCO, no ya porque en las actuaciones de la UNESCO haya una filosofía de fondo, sino por expresar y explícitamente su voluntad de intervención en terrenos filosóficos, es decir, la filosofía que administra, que ha administrado, que administre, que pretende administrar. Para entrar en materia, nada mejor que mencionar una noticia que hoy publica la prensa burguesa en España y que lleva una semana rodando por Francia y que, aunque puedan pensar que no tiene nada que ver, pues como veremos, tiene que ver. El titular de la noticia que hoy publica un periódico de Madrid es un profesor de filosofía perseguido a muerte por denunciar el crecimiento del islamismo en una población cercana a París. Entonces, Didier Lemers, profesor de filosofía, se ha convertido en uno de los hombres más perseguidos de Francia por hacer esta declaración. El islamismo está ganando la batalla en el pueblo donde yo trabajo y esa victoria no es un caso aislado. Entonces, este profesor de filosofía del liceo de Trapez se ha visto forzado a presentar su dimisión y alejarse del instituto por estas razones, por mi seguridad, por la seguridad de mis alumnos, etc. Recuerda los atentados terroristas del otoño pasado cuando otro profesor fue decapitado, Samuel Patí, y al parecer se ha producido un enfrentamiento entre el alcalde socialista de ese pueblo, del entorno de París, que es maometano, y este profesor de filosofía, el maometano socialista de izquierdas, es pro-islamista, y entonces esa es una realidad que está sucediendo en nuestros días, es decir, un hermoso ejemplo de diálogo de civilizaciones, de interculturalidad, y todas estas cosas que, como veremos, se promueven desde la UNESCO. Les debo confesar que, para hablar de este asunto, a mí particularmente me ha dado mucha pereza, pero hay que tratarlo, y hay que estar bien de cuajo, y entonces para meterse con ello y para intentar abordarlo. La UNESCO, muchos de los que escuchen esto ya lo sabrán, en 2005 consiguió que se proclamara el Día Mundial de la Filosofía, en 2005, que se celebra, que decidieron además celebrarlo, el tercer jueves de noviembre, y en el año 2008, ese día cayó en 20 de noviembre, que por otra parte, el 20 de noviembre, desde el año 59, por lo visto, sea el Día del Niño, pero bueno, también puesto por la ONU, pero ya saben que hay más días de algo que días tiene el año, es decir, hay duplicidades. Bueno, pero a lo que vamos, en 2008, el Día de la Filosofía, lo celebraron en Madrid, en el Círculo de Villas Artes, organizando allí una mesa redonda, donde me tocó participar a mí también, y en un contexto de lucha gremial, académica, de los estudiantes, de los profesores, por intentar evitar que las autoridades socialistas, en aquel momento del presidente Zapatero, pues cercenaran la presencia de la filosofía en el bachillerato, en las universidades, etcétera, etcétera. Y allí se organizó aquella mesa redonda, que, como fue en 2008, pues me parece que no debe haber registros videográficos por ahí, y entonces, pues nada, las palabras se las llevó el viento. Pero, sí que, en el periódico El Revolucionario, firmado por un colectivo que era el grupo Promacos, apareció un texto que les invito a leer, que se llama, que dice, que se titula, Según la UNESCO, el 20 de noviembre, Día Mundial de la Filosofía, subtítulo, pero el materialismo filosófico no admite la filosofía sin adjetivar. Y otra entradilla, la UNESCO conmemora el día de la filosofía doxográfica y sustantiva al margen de los contenidos materiales del mundo. Y entonces, pues nada, una glosa que ahí pueden leer y que me han autorizado a decirles que quien escribió ese artículo que apareció firmado con el colectivo Grupo Promacos, lo utilizaban varios autores, en este caso concreto, su autora fue Atilana Guerrero. Entonces, no ha puesto inconveniente en que desvelemos pues trece años después su autoría. de aquella, en 2008, pues yo fue cuando al ser invitado a participar en una conmemoración del Día Mundial de la Filosofía, pues me preocupé por mirar un poco aquellas circunstancias y lo dejé. Luego, en 2010, luego veremos, volvimos a comentar algo sobre el asunto, pero desde entonces me había dado pereza, la verdad, mirar estas cosas. Sin embargo, ahora me alegro de tener ya una visión conspectiva del asunto y es lo que aquí vamos a intentar transmitir para analizar estas cambiantes relaciones o modos de entender la filosofía o adaptaciones de la UNESCO a la filosofía sin adjetivos, así en general, la filosofía, como cuando se habla de la cultura o como cuando se habla de la ciencia, que son los términos que entran en el rótulo de la UNESCO. La UNESCO, como ya hemos dicho, surge, o sea, se cuaja, comienza a pensarse en una institución que todavía no se sabía qué nombre tendría, pues en los primeros años 40, en el 42, en el 43, cuando en Londres se están ya empezando a pensar qué hay que hacer en la posguerra cuando termine la guerra. La ONU se constituye 40 días antes de Hiroshima porque la victoria, el día de la victoria ya lo habían facilitado los soviéticos al tomar Berlín, en el mes de mayo y como había dicho antes, muy pocos días después de que la ONU quede formalmente en marcha y la ONU queda formalmente en marcha el 26 de, la carta de las Naciones Unidas es del 26 de junio del 45 y la ONU se pone en marcha en cuanto los cinco estados que conforman el Consejo de Seguridad aprueban la carta de las de las de las de las naciones. Eso sucedió el 24 de octubre del 45 aunque sean cosas muy conocidas como también sucede que muchas veces los relatos de estos hechos pues pasan de puntillas por algunas disonancias que ahí se producen convendrá recordar que los cinco miembros del Consejo de Seguridad pues eran los aliados Estados Unidos Inglaterra y la Unión Soviética pero también se incorporan otros dos socios fundadores de la ONU a este a este Consejo de Seguridad uno Francia Francia que había pertenecido durante cuatro años al Tercer Reich y que se había liberado y que había que recuperar para el mundo libre y el último China Taiwán claro se ha dado la circunstancia de que el 24 de octubre del 45 cuando queda ratificada la la carta de las naciones es el mismo día que figura como de reconocimiento de la República de China de Taiwán controlada por Japón todavía no había no había sido Hiroshima y y de hecho esa circunstancia de que el mismo día que se reconoce la República de China la República de China Taiwán pase a estar en el Consejo de Seguridad de la nueva institución pues es algo siempre sorprendente obviamente estaba en plena guerra con la China continental el triunfo de la revolución china todavía no se había producido y durante décadas la ONU no reconoció a la China de Mao y en un momento determinado muchos años después se dio el cambiazo de una China por la otra y entonces curiosamente las fechas las fechas que se suelen poner por ejemplo en la UNESCO de presencia de China pues es la de la China Taiwán cosa que no sucede en otras en la lógica interna de la UNESCO en otros casos les pongo un ejemplo como comentaremos en breve Estados Unidos que fue miembro fundador de la ONU y de la UNESCO abandonó la UNESCO en un momento determinado aunque luego volvió a entrar en la relación de miembros no se respeta la fecha del año del año 45 sino del año 46 que es cuando cuando se firma ya el convenio de la UNESCO sino que se hacía figurar la fecha del reingreso del reingreso en el caso de China no en el caso de China China figura que forma parte de la UNESCO desde el año 46 aunque es otra China pero bueno ese es uno de los asuntos peculiares de todos estos arreglos de posguerra entre los cuales está la UNESCO como es natural bien la UNESCO entonces se constituye en Londres pero curiosamente la Unión Soviética no forma parte de la UNESCO y no forma parte porque no se quiere que forme parte en algunas historias de la UNESCO se dice otro momento del relato que siempre se dejó una silla vacía para que la Unión Soviética se incorporase cuando quisiera pero de hecho en todas las reuniones que hicieron que se hicieron previas a la puesta en marcha de la UNESCO no se contaba para nada con la Unión Soviética y por lo que veremos ahora no interesaba en absoluto que estuviera la Unión Soviética porque en buena medida en cuanto termina la guerra e incluso antes de que comience a hablarse de guerra fría la UNESCO se va a convertir en un instrumento de reorganización ideológica de las estructuras particularmente también filosóficas pero de todo tipo al margen de la Unión Soviética y de los intereses de la Cominter o de la Cominfor etcétera y por supuesto en la UNESCO cuando se construye la UNESCO pues tampoco está Japón ni está Alemania ni está Italia ni está España que por supuesto no pertenecían tampoco a la ONU aunque también es verdad que la pertenencia a la ONU no es necesaria para pertenecer a la UNESCO es decir España se incorpora a la UNESCO tres años antes que a la ONU Italia es aceptada pues creo que en el año 49 aunque la Unión Soviética no entra en la UNESCO pues hasta el año 56 creo que es cuando entra varios años después bien la UNESCO los ideólogos de la UNESCO pues hay el también depende de las historias y depende de los relatos interesados y según qué fuentes se manejen hay distintos modos concurrentes que en la conferencia de San Francisco ya se habló de que sería interesante hacer una organización que en buena medida pudiera ser pues continuadora de lo que en la Sociedad de Naciones era o había sido la Comisión Internacional de Cooperación Intelectual desde el 22 o el Instituto Internacional de Cooperación Internacional desde el 24 que fundamentalmente pues entendían en asuntos que tenían que ver pues con bibliotecas con propiedad intelectual con las políticas respecto al cine que es decir pues la Sociedad de Naciones organizó una serie de articulaciones de carácter internacional restringido a las naciones que estaban en la Sociedad de Naciones y entonces como la ONU se está configurando como una alternativa obviamente a la Sociedad de Naciones y con el tiempo en muy pocos meses acabará absorbiendo todas estas estructuras que venían todavía funcionando dependiendo puestas en marcha en su momento por la Sociedad de Naciones pues digamos se está intentando se está procurando pues hacer un calco ya controlado por el mundo anglosajón fundamentalmente más que por los países europeos que habían estado más presentes en la Sociedad de Naciones etc. En este sentido hay la teoría de una propuesta hecha por Cuba de cómo debería de ser esa organización otra la que habría presentado un representante francés a la Cofrecia de San Francisco de hecho en buena medida quienes están diseñando lo que va a ser la UNESCO son ingleses principalmente y particularmente pues el biólogo Julian Hasley que luego fue el primer secretario general de la UNESCO y el sinólogo el especialista en China Joseph Nidan también muy conocido que fue precisamente el que propuso incorporar la ciencia a aquella institución que los papeles previos preparados en Estados Unidos la llamaban UNECO que era Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura y entonces habría sido Joseph Nidan quien propone en el mes de marzo es decir unos meses antes de que fueran avanzando estas cosas introducir la S de UNESCO y el que en un documento por primera vez hablamos del año 45 utiliza utiliza ese rótulo que luego pues acabó convenciendo de manera claro que la UNESCO se convierte en un organismo de las Naciones Unidas para tratar de la educación la cultura y la ciencia casi nada bien el la 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 UNESCO entonces se constituye en una primera conferencia que tiene lugar en Londres antes de un mes de que o un mes de antes de que se hubiera cumplido un mes desde la puesta en marcha de la ONU o sea muy rápido y permanece en Londres durante 10 meses en a esa primera conferencia ya asiste León Blum que luego fue ministro francés y que acababa de salir pues de un campo de concentración de los nazis es decir hasta hasta la liberación de Berlín hasta finales hasta principios de mayo León Blum estaba preso no tuvo ocasión de participar obviamente en esas fases previas pero sí que León Blum en la primera conferencia en Londres propone que la sede de la UNESCO esté en París también lo propone porque los anglosajones veían muy bien que estuviera en París porque además era el contrapunto necesario para incorporar a la Francia libre etcétera al concierto de las naciones que es en la misma línea en la misma línea de incorporarla al Consejo de el Consejo de Seguridad de la ONU porque de otra manera si no hubiera entrado Francia se quedaban Estados Unidos Inglaterra y la Unión Soviética solos por lo menos pues poner a Francia y a Taiwán de manera que diez meses después de la constitución de la UNESCO ya en el mes de septiembre del año 46 la UNESCO se traslada a París y le buscan rápidamente una localización y la encuentran en lo que había sido el Hotel Majestic de París tiene curiosidad recordar que el edificio que había ocupado el Hotel Majestic desde 1908 durante 36 años se había llamado el Palacio de Castilla era lo llamaban el pequeño Versalles tampoco era para tanto pero vamos era un un edificio lujoso que había construido en 1864 un magnate ruso Alejandro Vasilevsky y que cuatro años después una transfuga de la política española como fue Isabel II se lo compró al potentado ruso Vasilevsky y Isabel II y la corte en el exilio se instalaron en el Palacio de Castilla y 36 años después murió Isabel II en 1904 en aquel edificio después de haberse quedado viuda dos años antes pues de Doña Paquita y en el propio 1905 aquel edificio que era propiedad de Isabel II pues fue subastado y lo compraron por 2.800.000 francos lo arreglaron y en 1908 empezó a funcionar como Hotel Majestic que está pues muy cerca del Arco del Triunfo pues en una buena zona parisina cuando Francia pasó a formar parte del Tercer Reich las autoridades militares alemanas se fijaron en aquel edificio y pusieron allí la sede de la comandancia militar del Reich en París pues del ejército de ocupación porque estuvieron 4 años y perdieron si no pues Francia hubiera seguido en el Tercer Reich cuando los norteamericanos liberaron París también ocuparon aquel edificio desalojaron a los alemanes y lo convirtieron en el alto mando norteamericano de manera que ese edificio en el año en el año 45 o principios del 46 estaba disponible para que el gobierno francés lo dedicara a sede de la de la Unesco y allí estuvo la Unesco desde el año 46 hasta el año 58 hasta el año 58 en que la Unesco pasó a ocupar el nuevo edificio que todo el mundo pues ha visto en sellos de correos o en fotos etcétera pues un que que se ve desde la torre Eiffel y que ocupa lo que era el espacio de un antiguo cuartel de caballería y de unos almacenes de artillería cerca de la academia militar francesa que está en el extremo del campo de Marte entonces allí construyeron un magnífico edificio pues una especie de estrella de tres alas etcétera etcétera bien el la Unesco enseguida se convierte en una institución absolutamente digamos generadora de empleo o de burocracia en el año 46 recién puesta en marcha todavía con Julian Hasley como secretario general que estuvo dos años solo porque él quiso solo estar dos años la Unesco ya tiene en su sede de París unos 600 funcionarios en el año 49 son 717 en el año 50 son 810 los empleados de la Unesco actualmente tiene del orden de 2.000 personas que de la Unesco es una institución con con todo con un número abundante de de empleados que es también una de las críticas que se le han hecho siempre que al parecer las críticas que se han hecho desde Estados Unidos por ejemplo a la Unesco en años pasados y que determinaron que actualmente Estados Unidos no pertenece a la Unesco pues es que el 80% del presupuesto de la Unesco se gasta en las oficinas y en el funcionario de París y no en actividades sobre el resto del mundo etcétera etcétera una de las primeras cosas que la Unesco desde el principio tiene sabe que tiene que tratar cuestiones filosóficas pero y aquí es la dificultad es decir en el año 46 no está nada claro a qué se tiene que dedicar la Unesco ni con qué filosofía ni desde qué perspectiva y de hecho Julian Hasley por cierto escribió cómo debería ser un texto cómo debería ser la filosofía de la Unesco pero ese texto siempre ya entonces se consideró como una especulación particular de Hasley que no reflejaba el asunto es un asunto caliente y delicado pero sí que muy pronto se va a ir madurando qué es lo que tiene que hacer la Unesco la clave y de esto yo creo que ya lo hemos mencionado en otra lección y voy a ir muy deprisa la clave de la organización pragmática de la Unesco se produce en la segunda conferencia general que tiene lugar en Ciudad de México en el año 47 durante más de un mes México fue el séptimo país que refrendó la adhesión a la Unesco y se organiza allí la segunda conferencia general se había hecho en París una en la sede ya en el antiguo palacio de Castilla se había hecho una primera conferencia pero más bien organizativa entonces la conferencia de México va a ser aquella en la cual se den pasos más precisos y por ejemplo en esa conferencia de México se pone en marcha el programa filosofía y civilizaciones filosofía y civilizaciones dedicando partidas con un presupuesto relativamente escaso 140.000 dólares en aquel momento el presupuesto de la Unesco son 7 millones y medio de dólares pero hay un programa específico filosofía y civilizaciones donde por ejemplo están previstas 5.000 dólares para conferencias filosóficas 11.000 dólares para actividades para el reagrupamiento de organizaciones internacionales no gubernamentales 7.000 dólares para actividades de la Unesco conducentes a la Federación de Organizaciones Internacionales no gubernamentales 9.000 dólares para estudio filosófico de los conflictos ideológicos 8.800 dólares para publicación del libro de los derechos del hombre 5.000 dólares para contratación de servicios con organizaciones de filósofos publicaciones conferencias etcétera y así poder pues rearmar al mundo al mundo libre por cierto en esa en esa conferencia de la Unesco en México explícitamente se ratifica el castigo que había dictado el Consejo Económico y Social de la ONU contra todas las organizaciones que colaborasen con el gobierno de Franco en España como ahora mismo les diré esto no se cumplió es decir aquellos dineros que en México se libran a finales del año 47 se traducen en que en el año 48 por eso al producirse la clausura del décimo Congreso Internacional de Filosofía que ya lo auspicia la Unesco los Congresos Internacionales de Filosofía como los de casi todas las disciplinas comienzan en 1900 y los pone en marcha Francia pues en plena en plena voluntad imperial cultural aprovechando pues una expo y el inicio del siglo y todas esas cosas y entonces tuvo la buena idea de organizar congresos internacionales de todas las disciplinas habitas y por haber esos congresos después de la guerra mundial el de filosofía lo auspicia a la Unesco y en ese décimo congreso que se celebra en Amsterdam en el año en el año 48 en la clausura se constituye la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía donde a esa federación solo pueden pertenecer sociedades democráticas sociedades libres ONGs porque el concepto de ONG aunque en España se puso de moda pues que se yo hace 20 años sin embargo se utilizaba abundantemente entonces en esta literatura pues de la burocracia internacional que la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía no cuenta con ninguna sociedad ni de soviética ni de países satélites ¿por qué? porque de lo que se trata es de ver cómo se organiza la filosofía del mundo libre frente al marxismo-leninismo que está siendo emitido continuamente por la Unión Soviética es decir aquí y en el año 48 ya estamos en plena guerra fría ya hemos hablado de ello no voy a repetirlo está en otra lección que hemos hablado de estas cosas pero por lo que dije antes sí que tiene interés advertir que en el consejo de los 20 o de los 24 miembros de esta Federación Internacional de Sociedades de Filosofía hay un español un clérigo español Juan Zaragüeta y hay representación del Vaticano y hay dos o tres jesuitas y dos o tres dominicos hay que decir que y una voluntad de incorporar los restos de la filosofía alemana convenientemente desnazificados con la filosofía católica para hacer frente común contra el marxismo leninismo o la filosofía soviética en este contexto y esto se produce unos meses antes de la aprobación de la declaración universal de los derechos del hombre claro en el mes de diciembre del 48 es decir la UNESCO cumple una función fundamental en la articulación ideológica de la estructura asociativa filosófica del mundo libre y en parte del sustrato ideológico de la declaración de los derechos humanos aunque sería inadecuado decir que la declaración de los derechos humanos parte de los análisis que se hacen en la UNESCO no lleva su curso propio coinciden muchas personas a título particular muchos especialistas que están en esa operación pero sí que y de hecho tampoco está claro que la declaración de los derechos humanos de diciembre del 48 estuviera prevista en el 47 cuando en el 47 dotan a la UNESCO con dineros para organizar un libro sobre los derechos humanos para hacer una encuesta sobre qué opinan los filósofos de los derechos humanos que hay que fundamentar etcétera etcétera seguramente no se está pensando en la declaración del 48 cuando se produce la declaración del 48 en el mes de diciembre los 30 artículos de esa declaración que son de la ONU que también se aprueban en París pues la la UNESCO ya queda dotado de unas tablas de la ley pues de lo que alguna vez hemos presentado como una especie de la UNESCO como el Vaticano de la Cultura frente al Vaticano de la Gracia en Roma con funciones similares conviene también conviene también recordar que cuando se pone a consideración de los miembros de la ONU la aprobación de la declaración universal de los derechos del hombre se abstienen ocho estados fundadores de la de la de la de la ONU que son la Unión Soviética la República Socialista Soviética de Bielorrusia la República Socialista Soviética de Ucrania Checoslovaquia Polonia Yugoslavia todos estos por un tipo de razones más luego Arabia Saudita y la Unión Sudafricana seguramente por otro tipo de razones ya que hemos mencionado el Vaticano un ligero apunte sobre los vínculos del Vaticano con la Unesco la actitud del Vaticano ante la Unesco fue muy muy hábil y en todo momento se apuntaron lo vieron e incluso el Vaticano enseguida organizó una representación estable en la Unesco en París e incluso ya en el año 51 en la sexta conferencia pues ya el Vaticano envía un observador que es Monseñor Roncalli que unos años después es el Papa Juan XXIII y otro observador que estuvo también en la Unesco por parte del Vaticano fue quien después sería Pablo VI es decir los vínculos del Vaticano con la Unesco en ese momento pues son absolutamente armoniosos claro el asunto de la filosofía y los vínculos de la filosofía en el organigrama cada vez más complejo y complicado de la Unesco son muy peculiares porque obviamente la Unesco no tiene como objetivo ser pues organizar departamentos académicos para hacer tesis doctorales o para dar clases o cosas así no es un organismo de combate de organización de propaganda de dirección pedagógica etcétera etcétera y aunque desde un punto de vista gremial filosófico por número de filósofos que estuvieron en la trastienda de la declaración de los derechos humanos pues creían que iban a tener más presencia pues en realidad la filosofía o digamos el gremio filosófico por decirlo así o aquellos que profesionalmente podían denominarse como filósofos quedaron más o menos disueltos dentro de otros departamentos pues de ciencias humanas de ciencias sociales aunque la situación fue evolucionando la filosofía ya digo la filosofía entendiendo como tal aquel grupito de funcionarios de la UNESCO que procedían de la filosofía y que pretendían mantener diríamos gremialmente una presencia separada de los historiadores o separada de los bibliotecarios o separada de los sociólogos etcétera pues inicialmente es un la filosofía es una subsección en un comité de letras dentro de las ciencias sociales luego la pasan al departamento de actividades culturales a mediados de los 60 ahora comentaremos cuando fue secretario secretario general René Majeu que era profesor de filosofía se crea una división de filosofía dentro de la subdirección de ciencias sociales y el momento seguramente de mayor protagonismo de la filosofía así sin adjetivos con estas limitaciones que he dicho lo adquieren en el año 95 en la época de la secretaria general de Frederico Mayor Zaragoza cuando el grupo de filosofía depende directamente de la secretaria general es decir que ahí digamos Mayor Zaragoza católico creyente mientras que los anteriores los primeros directores generales Hasley o el mexicano Torres Baudet pues eran ateos y como veremos ahora el secretario general anterior a Mayor Zaragoza fue el primer musulmán que fue secretario general en la en la Unesco pues Mayor Zaragoza sí que parece haber reconocido a la filosofía como un instrumento de asesoramiento doctrinal cercano a la secretaria general esa situación cambia cambia radicalmente en el secretario general que sucede a Mayor Zaragoza que estuvo 12 años que fue un japonés donde la filosofía queda reasignada dentro del sector de ciencias sociales humanas en una sección de seguridad humana democracia y filosofía una cosa muy curiosa bueno lo que aquí vamos a sostener es que la presencia de la filosofía y de las actividades filosóficas de la Unesco cambia es muy distinta en los primeros años 40 como hemos expresado ahora es decir ahí el papel de la filosofía es servir para crear un dique ideológico de frente al imperio soviético ideológicamente hablando lo que va a suceder en los años 50 en los años 60 y aquí es clave el cambio cualitativo de miembros que se produce en la Unesco particularmente en el año 60 con una irrupción grande de países musulmanes con lo cual la filosofía va a quedar durante unos años manteniéndose diríamos como una especie de entretenimiento de la metrópoli parisina entenderán lo que les voy a decir una de las pocas cosas que se hacen actividades de tipo filosófico que se hacen en los años a principios de los 50 lo único que se hace así que tenga que ver con cuestiones filosóficas es una encuesta en el año 51 o 52 del estado de la educación filosófica en el mundo y ahí queda y luego prácticamente no hay actividad hasta que este mageu sí que organizan por ejemplo en el año 64 un coloquio Kirchegaz vivo y donde intervienen Jean-Paul Sarte Gabriel Marciel Lucien Goldmann Heidegger Jaspers Jan-Paul pero publican un libro incluso se nombra directora de la división de filosofía que se ha creado a la filósofa suiza Jan-Hers de origen judío-polaco cargo en el que se mantiene hasta el 68 pero claro este tipo de actividades digamos son más bien decorativas y muy poco tiempo después ya quedan totalmente olvidadas y como diré ahora mismo unos años después cuando se reconstruye el pretérito filosófico oficialmente esas actividades quedan prácticamente disueltas porque los dos hitos que yo creo que hay que introducir para entender momentos claves en cambios de actitud de la institución con respecto a la filosofía tienen que ver con la caída de la Unión Soviética por una parte y por la otra con el gran diálogo cultural que se produjo el 11 de septiembre de 2001 con el 11 ahí es cuando las cosas el contexto cambia y como veremos se produce una defensa casi de la filosofía pero totalmente hueca vacía o sin ningún futuro el cambio cualitativo en la Unesco tiene que se produce muy poco después de la inauguración del nuevo edificio del nuevo edificio del año 58 que les había dicho que es actualmente lo que se llama la casa de la Unesco hoy y y se produce precisamente por la incorporación en el año 60 nada menos que de golpe bueno en el año 60 a lo largo del año 60 se incorporan 18 nuevas naciones a la Unesco claro en la Unesco el órgano máximo de la Unesco es la conferencia general donde tienen derecho a intervenir todas las naciones que son miembros y que son los que nombran el director general y los que intervienen en todos los asuntos que van preparando pues el comité ejecutivo etcétera etcétera también es normal que cuando esos 18 nuevos estados que se incorporan a la Unesco porque se acaban de constituir como tales estados independientes llegan a la nueva institución inmediatamente de alcanzada su independencia nacional tarden un tiempo en ir tomando la medida del asunto y en ir articulando pues lo que luego vendrá les leo para su curiosidad esa relación de los 18 nuevos miembros que entran en el año 60 como resultado pues de los procesos descolonizadores que trataban de resolver situaciones inestables que venían siendo heredadas pues de los imperialismos depredadores europeos del siglo XIX y de las resultas de la Primera Guerra Mundial cuando las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial pues se apropiaron de las colonias que habían sido alemanas y entonces después de terminar la Segunda Guerra Mundial se inician los procesos descolonizadores porque claro esas situaciones ya no hay quien las mantenga y procesos pues que afectan pues a casi todas las colonias realmente existentes y otros territorios que no tenían ese estatuto pero que fueron que fueron absorbidos por la ola por la ola emancipadora en el 60 entonces las 18 naciones que se incorporan son Guinea Benin Congo Costa de Marfil Malí Madagascar Níger Senegal Camerún República Centroafricana Burkina Faso Nigeria Somalia Gabón Togo Kuwait República del Congo y Chaz es decir de esas 18 naciones que se incorporan 14 acababan dejar de ser colonias francesas 14 4 colonias británicas una colonia belga y otra colonia italiana si suman 14 4 1 y 1 le salen 20 no 18 pero es que Camerún se liberó de Francia y del Reino Unido y Somalia se liberó de Italia y del Reino Unido entonces claro el esta situación cuando por eso empezamos esta intervención recordando a este profesor de filosofía francés Didier Lemaire que está perseguido por denunciar el crecimiento del islamismo bueno pues en el ya les adelanto y lo pueden ver en la página que sobre la UNESCO hay en el proyecto de filosofía en español hemos colocado la relación de los 193 estados miembros a 1 de enero del 2020 y ahí se y marcado con color los 58 que también pertenecen a la organización para la cooperación islámica que no es algo baladí aunque por supuesto podrán decir que tiene que ver por qué señalar los 5 en verde los 58 que pertenecen a la actualmente denominada organización para la cooperación islámica antes llamada conferencia islámica pues por una razón muy sencilla y es que el mismo año en el cual se está cuajando la descomposición de la Unión Soviética y su desmembramiento en el año 91 después de la caída del muro en el 89 pues en el año 90 se reúne la conferencia islámica en el Cairo y proclaman la declaración del Cairo de los derechos humanos islámicos la conferencia islámica que se había fundado en el año 69 y que hoy se denomina organización para la cooperación islámica cuyos 58 miembros todos pertenecen a la Unesco es decir hay una realidad de que la Unesco está incorpora pues no a todos los países que están en la ONU sino incluso a más porque por ejemplo pues la Unesco reconoce a Palestina como miembro de pleno derecho de la Unesco desde el año 2011 lo cual provocó que por ejemplo el presidente Barack Obama entonces suspendiera la financiación por parte de Estados Unidos de la Unesco sin irse pero cortaron la contribución que Estados Unidos hace a la Unesco de la misma manera que unos años antes Reagan había retirado a la Unesco a Estados Unidos de la Unesco cuando la Unesco con teniendo al secretario general musulmán bueno musulmán es un senegalés pero que en realidad formado en la Sorbona formado en la Sorbona y luchador en la Segunda Guerra Mundial en el ejército francés o sea un francés de colonias que sí hoy se dice de Senegal pero bueno Senegal fue independiente desde el año 60 entonces un funcionario francés formado en Francia pero ahora leeremos un poco porque marca muy bien la intervención de este secretario general cuando accede al cargo para oír una pero para contarles esta entonces sucede que en el año 90 en el cual la 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 conferencia islámica proclama la declaración universal de los derechos no la declaración de los derechos humanos del islam que inicialmente querían querían haber hecho 30 artículos los mismos que los de la declaración de los derechos humanos del 48 que luego lo dejaron en 25 por disensiones internas pero que viene a ser un calco de la declaración del 48 pero haciendo figurar en todo momento siempre que no se siempre que no se contradiga con con lo que dice la 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 bien pues el el fíjense el claro artículo primero de la declaración del Cairo la humanidad entera forma una sola familia esto se aceptaría desde todo el humanismo propio de la unesco aunque luego precisa la humanidad entera forma una sola familia unida por su adoración a alá y su descendencia común de adán todos los seres humanos son iguales en el principio de la dignidad humana así como en el de las obligaciones para con alá y las responsabilidades sin distinción de raza color lengua sexo creencia religiosa afiliación política nivel social o cualquier otra consideración sólo la verdadera religión garantiza el desarrollo de esa dignidad por medio de la integridad humana todos los seres humanos son iguales por sus obligaciones para con alá veamos la recíproca aquellos individuos que no son devotos de alá son hombres o no son hombres etcétera etcétera bueno este asunto este asunto es crucial claro porque además se produce en el momento del final de la guerra fría de la descomposición de la unión soviética y también de la de la de la irrupción o del crecimiento del crecimiento de otro lote de otro lote de otra inyección de nuevos miembros en la unesco procedentes de la antigua unión soviética es decir en el mismo año noventa y uno entran lituania estonia y litonia y letonia en el noventa y dos kazajistán eslovenia república de moldova croacia kirguistán azerbaiyan armenia y georgia y en el noventa y tres eslovaquia chequia tayikistán bosnia erzegovina macedonia del norte turquemistán y uzbekistán la unesco crece en abundancia pero también en la complejidad porque obviamente algunos de estos o varios de estos países de la antigua unión soviética se suman a la conferencia islámica y asumen la declaración del cairo del noventa con lo cual hay desde el punto de vista de los que tienen que regir una institución plurinacional o una organización independiente de las naciones unidas para la cultura la ciencia y la educación pues a ver cómo funciona el asunto el me vuelvo un poco atrás ya lo he mencionado pero para recordar que el año 74 en la conferencia del año 74 de la unesco que es aquella en la que se unen la república popular democrática de corea y guinea bisau con miras dice textualmente con miras a asociar a los movimientos de liberación reconocidos por las organizaciones intergubernamentales regionales la unesco reconoce en el 74 a la olp a la organización para la liberación de palestina con el aval de la liga de estados árabes además en esa misma conferencia por 64 votos a favor estamos en el 74 todavía no han entrado los 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 países de la antigua unión soviética por 64 votos a favor 27 en contra entre los que votan en contra es estados unidos francia y la mayor parte de los países europeos es decir aquí hay ya digamos un una se detecta una presencia importante del llamado tercer mundo tercer mundo que aunque es bien sabido conviene recordarlo porque pues para quienes no lo sepan es un concepto ideológico introducido por un francés por un demógrafo francés en el año 52 que decide llamar tercer mundo por analogía con el tercer estado de de los estados generales previos a la revolución francesa donde la aristocracia la nobleza sería el primer mundo serían los países capitalistas el clero sería el segundo mundo sería el clero soviético sería la unión soviética y sus países satélites y el tercer mundo son aquellos países en vías de desarrollo o en vías de ser descolonizados que pues quieren abrirse un hueco en el concierto de las naciones y por los que están peleando tanto Francia obviamente que es que es una de las de los núcleos de las metrópolis coloniales que como hemos dicho generan un mayor de número de naciones en esos años aunque las mantenga en buena medida en situación neocolonial busquen lo que era el franco cefa es decir todas estas 14 o 15 repúblicas africanas que se emancipan en el 60 de Francia Francia consigue que mantengan y lo han mantenido hasta hace un año o dos años pues el franco de la comunidad francófona de las antiguas colonias africanas y luego de la comunidad francófona con la recomendación de que el tesoro de esas naciones esté en París conservado y bueno que todos los avatares neocoloniales franceses pues quienes no recuerden estas cosas pues busquen solo en Google diamantes y y y y ya tienen ahí para entretenerse o Bocasa o lo que quiera bueno entonces ese en el en el año 74 es decir 14 años después de de haber irrumpido el tercer mundo en la Unesco como tal son 64 votos a favor 27 en contra y 26 abstenciones por los que la Unesco condena al Estado de Israel en el 74 comillas por su persistencia en alterar los rasgos históricos de Jerusalén al realizar excavaciones que constituyen un peligro para sus monumentos en ese en esa en esa en esa en esa en esa conferencia es cuando eh Amadou Matar Bob pues nacido en el 21 sigue vivo nacido en Dakar el que decíamos antes pues pasa pasa a ser secretario general le al poco al poco no antes antes les dije antes les dije me parece Riga no no aquí en el 74 era Ford fue fue y era el Ford el que el que abandonó el que abandonó la Unesco y Israel que había sido expulsado en el 74 fue admitido en el 76 y en el 77 volvió a Estados Unidos pero fue un primer enfrentamiento ahí pero les voy a leer les voy a leer parte del discurso de aceptación como secretario general del primer secretario musulmán y como creo que es en la vulgopedia dicen el primer negro que ocupó un cargo de responsabilidad en un organismo de las Naciones Unidas dice él interpreto asimismo vuestro voto como una manifestación de estima y de aprecio hacia regiones y pueblos los del tercer mundo lo dices así explícitamente a los que se mantuvo por tanto tiempo alejados de los centros de decisión y de los focos de influjo universales tengo la certeza de que como vosotros hoy habrá millones de hombres y de mujeres que considerarán esta elección no sólo como una etapa hacia la eliminación de los prejuicios que tan a menudo y tan trágicamente caracterizaron la historia de la humanidad sino también como la muestra de una voluntad de asentar sobre bases cada vez más justas la cooperación internacional permitidme señores y señores que os exprese mi profundo agradecimiento por la prueba de confianza que acabáis de dar hacia la parte del mundo de donde yo provengo África continente que apenas sale ahora de un trágico periodo de destrucción iniciado hace más de cuatro siglos y que padece todavía en algunas de sus regiones la dominación el racismo y el apartheid mi profundo agradecimiento por la prueba de estima que así dais hacia los pueblos desheredados de los que tengo conciencia de ser el símbolo en este momento solemne mi profundo agradecimiento por la confianza que habéis depositado en mí pero como cada uno lleva en sí la marca de su tiempo del medio que le ha visto nacer y crecer y de la experiencia que ha acumulado en primer término buscaré en el genio del pueblo africano y en su sabiduría mis razones de obrar cuando hablo de pueblo de África no se trata de una visión abstracta sino de una realidad vivida y plenamente asumida en efecto mi presencia a la cabeza de esta organización no es sino la consecuencia de las profundas profundas mutaciones que han sobrevenido en ese vasto continente desde principio de nuestro siglo antes de pronunciar el juramento de rigor quiero celebrar otro rito que responde a las tradiciones del continente del que procedo se trata de despedirme solemnemente ante vosotros de África de los países del tercer mundo y de los miembros del grupo 5 que han tomado la iniciativa de proponer mi candidatura y que con más firmeza la han sostenido me despido de ellos porque en adelante soy el ciudadano de cada uno de vuestros países el servidor de la totalidad de vuestros estados nunca podría asumir las onerosas responsabilidades que me habéis confiado sin vuestra comprensión sin vuestro concurso sin vuestra ayuda de antemano os lo agradezco tiene el mayor interés aquí como no solo hay una referencia explícita al tercer mundo sino también a una unidad constituida por el pueblo de África cuando en realidad claro la UNESCO es una organización de estados no de supuestos pueblos porque ¿cuál es la unidad que tienen esos pueblos de África? idiomática no la única unidad que se puede ver ahí es religiosa fundamentalmente es el islam es la única realidad que puede servir para caracterizar a ese pueblo de África al que hace mención el secretario general bueno esto fue en el 74 tres años después la UNESCO nombra a Sean McBride un católico que había sido del IRA ex ministro de asuntos exteriores de Irlanda miembro fundador y presidente durante 13 años de amnistía internacional comisario de la ONU en Namibia en el 73 cuando hubo que pacificar aquello premio Nobel de la Paz en el 74 y premio Lenin en el 77 este Sean McBride la UNESCO le encarga dirigir una comisión internacional que debe analizar la situación de la comunicación y de la información en el mundo es decir que debe denunciar el control que las grandes cadenas anglosajonas tienen sobre el sistema global de información estamos hablando del año 77 es decir que solo miran para Occidente es decir en el segundo mundo en la Unión Soviética la agencia TASS tenía su control mediático y en todos los países satélites que se decía entonces pero entonces esta y aquí fruto de esta comisión en el año 80 se publica el famoso informe que es conocido como informe McBride titulado también Un solo mundo múltiples voces que es asumido por la Unesco y donde se propone un lo que se llamó en español NOMIC el nuevo orden mundial de la información y la comunicación que termine con el control monopolista angloamericano de la información y de la comunicación pues mencionando a Societad Press a Reuters etcétera etcétera claro como pueden imaginar este que la Unesco se metiera en estos dibujos fue visto con mucho recelo por Estados Unidos y como reelegido Amadou Matar como director de la Unesco pues en el año 83 de nuevo se condena a Israel por su política educativa en los llamados territorios ocupados la Unesco dice que Israel pretende asimilar culturalmente a los árabes fíjense que curioso es decir son territorios ocupados esta es la cosa en litigio pero la acusación que hace la Unesco es que Israel pretende incorporar a su educación nacional a los árabes habría que respetar sus señas de identidad diríamos con terminología local y como además al parecer el el 7% de las becas que la Unesco dio en el año 81 83 fueron otorgadas a la OLP pues aquí sí el gobierno de Reagan el Congreso de los Estados Unidos siendo Reagan presidente decide abandonar decide que se abandona la Unesco en el año 84 con un ataque grande al director general acusándole acusando acusando de clientelismo de acuerdos poco claros de poca transparencia de malgastar los fondos de la Unesco etcétera etcétera y entonces Estados Unidos se va en el 84 y la Unesco lo sufre porque pierde un 22% del presupuesto que lo financiaba Estados Unidos bien esto determina pues que haya que cambiar y entonces aquí es cuando aparece Federico Mayor Zaragoza que en el año 86 pues es uno de los firmantes del manifiesto de Sevilla que es el famoso manifiesto contra la violencia que se que se publica y entonces en el 86 en el en el 87 Mayor Zaragoza es elegido director general de la Unesco y estará dos periodos 12 años y en el 89 la Unesco adopta como propio tan pacifista manifiesto hispalense el claro les leo simplemente un parrafito por si no tienen fresco el manifiesto de Sevilla un parrafito para que para que para ir bien para que puedan ver como suena con las ideologías luego dominantes en muchos ambientes dice como conclusión una de las conclusiones del manifiesto de Sevilla proclamamos que la biología no condena a la humanidad a la guerra al contrario que la humanidad puede liberarse de una misión de una visión pesimista traída por la biología y una vez recuperada su confianza emprender en este año internacional de la paz y en los años venideros las transformaciones necesarias de nuestras sociedades aunque esta aplicación depende principalmente de la responsabilidad colectiva debe basarse también en la conciencia de individuos cuyo optimismo o pesimismo son factores esenciales así como las guerras empiezan en el alma de los hombres la paz también encuentra su origen en nuestra alma la misma especie que ha inventado la guerra también es capaz de inventar la paz la responsabilidad incumbe a cada uno de nosotros como pueden entender obvia comentario simplemente pues dejar recordar estas cosas no tiene sentido ponernos aquí a aglosar estos asuntos sino que son municiones para las argumentaciones bien bueno ilustres unescólogos aseguran que el rótulo cultura de la paz lo acuña la unesco en junio del 89 en un congreso en Costa de Marfil pero que ya Mayor Zaragoza venía citando a Khan y la paz perpetua desde desde el 88 87 claro estamos ya en el 89 estamos acercándonos a los momentos de transición que habíamos mencionado fíjense que bonitas son las cosas en plena glasnot y perestroika el gobierno soviético y la unesco firman el 19 de julio del 89 en julio del 89 firman un acuerdo claro más dense cuenta que Estados Unidos ya no está en la unesco con lo cual y en julio del 89 nadie calcula que a pesar de la glasnot y de la perestroika se vaya a producir la descomposición de la unión soviética es decir que puede haber cambios adaptaciones pero no un desmoronamiento como el que se produjo entonces la unesco firma en julio del 89 un acuerdo para establecer una oficina de la unesco en la unión soviética claro en noviembre comienza el desmantelamiento del muro y dos años después en diciembre del 91 se consuma la disolución en desmembramiento de la unión soviética como habíamos dicho en el contexto de la declaración también pues aquí tiene 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 interés siendo todavía mayor Zaragoza secretario general las actuaciones la división de filosofía que les había dicho que se potencia con mayor Zaragoza porque depende directamente de la secretaría general lo que organiza son fundamentalmente tres tres líneas que es el programa democracia y filosofía en el mundo los encuentros filosóficos de la unesco y también incorpora a la filosofía al programa unit wing de cátedras de la unesco que se había iniciado en el 92 entonces comienzan a crear cátedras de filosofía de la unesco en una de esas reuniones en las que invitan a unos 20 profesores pues uno ruso otro de Costa de Marfil otro de Bulgaria de República de Corea de Brasil de Senegal de Benín de Chile un par de hispanos de Marruecos etcétera algunos filósofos analíticos norteamericanos como Donald Davidson o Dumet el inglés o francés Dominique Lecour bueno pues 20 personajes los que varios de ellos pertenecientes al entorno francés que aunque estén representando a Senegal a Benín etcétera son profesores formados en la Sorbona y que han hecho sus tesis en Francia pues son invitados a formar parte de un encuentro sobre filosofía y democracia en el mundo de donde sale la que se conoce como declaración de París en favor de la filosofía esto es el año 95 este es el documento más interesante de la década de este periodo y que se puede ver perfectamente como un relanzamiento de lo que se había hecho en el 48 con la Federación de Sociedades de Filosofía es decir es relanzar 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 gremialmente la filosofía les voy a leer unos párrafos como decíamos al principio sin apellidos es la filosofía en general y fíjense que es pero que es un documento que será utilizado muchas veces después internamente por la propia organización para justificar otras actuaciones pero también en las argumentaciones en los distintos momentos en las que fundamentalmente las socialdemocracias de todo género pues han procurado cercenar o sustituir el estudio de la filosofía por otro tipo de adoctrinamientos que no lleven ese nombre porque eso en España lo conocemos bien que es decir claro si hay un cuerpo de profesores de filosofía aunque un porcentaje elevadísimo de esos profesores pues sean meros transmisores pues de ideologías auspiciadas por distintas instituciones y su discurso tenga poco o nada de filosófico sea un puro adoctrinamiento pues en pues normalmente pues en unos refritos bien pensantes armonistas humanistas fruto pues de no solo de la UNESCO porque la UNESCO por ejemplo en España no ha tenido mucho influjo mucho más traducido a través de organizaciones religiosas de infiltradas en unos sitios en otros etcétera bueno todas estas cosas que son bien conocidas claro la voluntad que hubo pues hace 15 años hace 10 repetidas veces de sustituir las clases de filosofía por otros rótulos que no llevaran ese nombre que se llamara educación para la ciudadanía cultura cívica divulgación científica ciencia técnica social lo que sea todos los sustitutos creedos surgiendo en el caso de España en determinados momentos hubo grandes intereses en que pudieran intervenir en esa docencia no licenciados en filosofía sino licenciados en ciencias políticas que no tenían salidas profesionales o juristas o lo que fuera porque estaban detrás quienes movían aquellas cuestiones ideológicamente y en ese sentido pues todas las peleas que se produjeron en este contexto en la declaración de París en filosofía me invito a leerles unos parrafitos para que vean cómo suena dicen ellos señalamos que los problemas de que la filosofía se ocupa son los problemas universales de la vida y la existencia humanas creemos que la reflexión filosófica puede y debe contribuir a la comprensión y la orientación del quehacer humano consideramos que la práctica de la filosofía que no excluye ninguna idea de libre debate y se esfuerza por establecer definiciones exactas de los conceptos utilizados a fin de comprobar la validez de los propios razonamientos y efectuar un examen riguroso permite a todas las personas aprender a pensar con independencia bueno sigue y entonces dicen confirmamos entonces todo individuo debe tener derecho a dedicarse al libre estudio de la filosofía bajo cualquier forma y en cualquier lugar del mundo la enseñanza de la filosofía debe mantener su ampliarse donde ya existe implantarse donde aún no existe y ser nombrada explícitamente con la palabra filosofía es decir aquí en realidad este manifiesto lo que es un manifiesto para la defensa del rótulo filosofía da lo mismo lo que haya detrás da lo mismo lo que haya detrás la filosofía en tanto que libre actividad de indagación no puede establecer juicios definitivos y fomenta el respeto de las convicciones individuales pero en ningún caso a riesgo de negar su propia naturaleza deberá aceptar doctrinas que denieguen la libertad ajena a frente de la dignidad humana o siempre en la barbarie claro fíjense las interpretaciones de esos dichos bueno esto se hace en el 95 sin embargo esto quedó ahí esa declaración quedó ahí y no y prácticamente no sucedió nada no sucedió nada cuando cuando después entró entró en el año 99 Koichiro Matsuhura el diplomático budista japonés como secretario general y entonces digamos aquella reivindicación global de la filosofía quedó en agua de borrajas prácticamente como se ve por los hechos en los años subsiguientes se produce como habíamos dicho el 11 de septiembre claro ya antes y aquí la UNESCO sí que no anduvo lista la UNESCO en este sentido fue por detrás fue por detrás de otras ideologías no lo supo ver seguramente por su propia maquinaria burocrática o por su propio por su propio como ahora mismo veremos en el ejemplo que les voy a poner por su propio funcionamiento porque el claro el por ejemplo en el año 2000 es decir un año antes un año y medio antes del 11S la UNESCO organiza en Dakar un foro mundial sobre educación donde se definen seis marcos de acciones regionales bueno pues en toda la literatura del foro de Dakar no aparece la palabra filosofía ninguna vez ni por decoración no ya planeando actuaciones digamos de tipo filosófico o con ese rótulo pero ni por casualidad aparece el término les leo ahora del correo de la UNESCO del año 2004 tres años enero del 2004 tres años dos años y medio después del 11S dice el correo de la UNESCO que es la revista de la UNESCO en 1998 por iniciativa de Mohamed Jatami presidente de la República Islámica del Irán la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 2001 año de las Naciones Unidas para el diálogo entre las civilizaciones la inauguración solemne de las actividades de ese año tuvo lugar en Nueva York el 5 de septiembre de 2000 víspera de la cumbre del milenio de las Naciones Unidas con este motivo la UNESCO y las Naciones Unidas organizaron con la ayuda de la República Islámica del Irán la primera de toda una serie de mesas redondas que iban a plasmar ese diálogo en los hechos esto en el 2004 están contando lo que pasó en el 98 la iniciativa de Mohamed Jatami para proclamar el 2001 año de diálogo de las civilizaciones frente a las tesis del conflicto de las civilizaciones y esto se produce en el 2001 en abril del 2001 año de las Naciones Unidas para el diálogo de las civilizaciones la UNESCO organiza en Lituania una conferencia internacional para el diálogo entre las civilizaciones y como ya dijimos pues el diálogo más significativo entre civilizaciones del año del diálogo para las civilizaciones pues fue el 11S en Nueva York y en Washington después del 11S después de del del inicio pues de de las de la operación de las bueno del inicio de la guerra de Afganistán etcétera etcétera en el 2003 en el 2003 eh Bussegundo decide reingresar en la UNESCO en 2003 las disputas eh sobre sobre lo que se llama lo que se llama se llama en este se llamó o se llama o se dice sobre la política de la silla vacía es decir de de estar ausente de una institución como la UNESCO por parte de Estados Unidos que ya venía desde varios años antes si era conveniente o no si había que estar dentro etcétera pertinente volver a la UNESCO en el 2003 tiene que ver con la crisis absoluta que se produce después del 11S en todo en todo en todos estos asuntos sin embargo eh en en 2011 como ya dijimos eh la UNESCO acepta a Palestina y entonces es Obama el sucesor como presidente el que corta 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 de nuevo el presupuesto y en el año 2018 hace tres años eh Estados Unidos abandona de nuevo la UNESCO junto con Israel eh acusando de una política eh antijudía eh favorable a los intereses islámicos etcétera 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 bien y que es la situación actual bueno entonces eh decimos en el correo de la UNESCO de enero del 2004 eh va dedicado a la al diálogo de las civilizaciones eh y el y resulta que en abril de 2004 diez años después de que en la UNESCO no se hablara para nada de filosofía digamos después de aquel manifiesto se se presenta un documento se comienza a preparar un documento en el 2004 que se llama preparación de una estrategia sobre filosofía ahora lo que es verdaderamente interesante es que quien propone tratar esta cuestión es Turquía o sea es la Turquía eh del primer ministro Erdogan que hacía un año que había tomado posesión seguramente como secuela del Congreso del XXI Congreso Mundial de Filosofía o sea el heredero de aquel décimo congreso que se había celebrado en Ámsterdam en el 48 pues el XXI Congreso Mundial de Filosofía se había celebrado en Estambul en agosto del 2003 y entonces probablemente como secuela de ese congreso Turquía propone propone eh que la UNESCO debe preparar una estrategia sobre filosofía esto llevó todo todo el aparato burocrático que les decía de la organización todos los documentos están en internet en las páginas de la UNESCO pero los que tienen que ver con filosofía los hemos reproducido en filosofía en español en filosofía.org para facilitar su consulta y entonces para que no se pierdan cuando miren estos documentos hay primero una nota explicativa de abril del 2004 para preparar el punto 363 del orden del día provisional del consejo ejecutivo luego eso esa nota la prueba el consejo ejecutivo pasa a ser una decisión del consejo ejecutivo y eso en el mes de mayo del 2004 en febrero del 2005 casi un año después pasa a ser un borrador del punto 14 del orden del día de lo que será el 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 ¿cómo se dice? el el consejo la conferencia general de manera que se va ahí preparando etcétera etcétera claro la argumentación aquí evidentemente yo lo que les estoy exponiendo son simplemente los documentos que están positivamente publicados yo ignoro absolutamente los entresijos porque es Turquía quien propone esto claro obviamente hay una voluntad de una serie de miembros para que esto salga adelante aunque en el caso de la preparación de la estrategia de filosofía pues llegó llegó al llegó a la conferencia llegó a la conferencia al consejo llegó al consejo ejecutivo lo aprobó y y y y a la conferencia y pero luego a la conferencia general en este caso quedó disuelto por porque no era nada sencillo llevarlo adelante y casi paralelamente casi paralelamente a esto hay otra propuesta de actuación que es aquella con la que empezamos hablando que es poner en marcha el día de la filosofía el día mundial de la filosofía y si y si la estrategia si el plan si la preparación de una estrategia sobre filosofía la propone en 2004 Turquía el el mismo año quien propone crear el día mundial de la filosofía es Marruecos es el ministro de cultura de Marruecos y esa propuesta pues sigue pasando todos los trámites también y acaba y acaba llegando a la y esa sí que acaba llegando a la conferencia general incluso en la conferencia general se ofrecen más detalles de lo que se ofrecía en la documentación anterior se dice el día de la filosofía en la UNESCO se celebra todos los años desde 2002 cada tercer jueves del mes de noviembre en la sede esto es muy curioso porque esta celebración del 2002 yo la he estado buscando y prácticamente no tiene vestigios es decir no hay referencias prácticamente de ella casi es una cuestión no digo que no la hubiera habido pero que fue exagerada posteriori como que se hubiera producido ya en muchos países es decir ese día de la filosofía vamos a creernos el relato en 2002 2003 y 2004 se celebra solo en la UNESCO de París en la sede de la UNESCO de París a finales de noviembre y a partir de 2005 se convierte en día mundial de la filosofía porque lo ha propuesto Marruecos y entonces en una carta de Mohamed Achari ministro de Cultura del Reino de Marruecos sometió a la consideración del director general la propuesta de proclamar el Día Internacional de la Filosofía al término de unos trabajos de la Asociación de Amigos de la Filosofía en la ciudad de Fez Marruecos en marzo del 2004 entonces se reúnen tal tal y entonces esto se aprueba y entonces la conferencia general en julio del 2005 proclama el Día Mundial de la Filosofía la ideología de estas o lo que se argumenta en estas cuestiones son muy parecidos en los dos y en todos los casos las razones son muy frágiles son muy frágiles porque en la argumentación por ejemplo de la estrategia se dice antecedentes la misión de la Unesco en el año 45 los gobiernos de los estados partes en la constitución de la Unesco declararon en nombre de sus pueblos uno de los lemas que repite la Unesco continuamente puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz estos baluartes ya dicen aquí pueden ser erigidos estableciendo la solidaridad intelectual y moral de la humanidad dice si la guerra fue posible por la negación de la dignidad la igualdad y el respeto mutuo de los hombres y por la voluntad de sustituir tales principios explotando los prejuicios y la ignorancia por el dogma de la desigualdad de las razas es buscando dilucidar estos conceptos como se pueden sentar los cimientos de la solidaridad moral esta dilucidación es tarea de la filosofía segundo está clara la importancia que la filosofía tiene para la misión de la Unesco plom 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 desde los cuarto desde los inicios de la organización se subrayó la necesidad de que la Unesco tuviese un programa de filosofía pero claro y aquí se menciona un documento que no se tuvo consideración después del 46 donde dice que la Unesco debería imbuir en la mente de los ciudadanos cierto número de nociones filosóficas y morales que sean consideradas una dotación mínima y que estén calculadas para que refuercen el respeto de la personalidad humana el amor a la paz el odio al nacionalismo mezquino y al imperio de la fuerza bruta la solidaridad y la entrega al ideal de la cultura esto son cosas del 46 y en el 2004 dicen lo anterior constituye la dotación intelectual y ética indispensable para el mantenimiento de la paz inmediatamente de esos orígenes del 45 saltan al al manifiesto de París del 95 es decir se ignora todo lo que se hubiera hecho por el medio porque era impertinente y entonces se concluye o se busca o se dice o se planea que esa estrategia sobre filosofía debe estar concentrada en tres ejes tratar la filosofía ante los problemas del mundo la enseñanza de la filosofía en el mundo la promoción de la investigación y el pensamiento filosófico bueno el todo la literatura la pueden la pueden ver en los documentos porque para no alargarnos más de lo necesario el entonces ¿en qué quedó quedó esto? pues esto quedó fundamentalmente o estos planes quedaron en en la organización a ver que he perdido una página aquí está de en 2007 en 2007 ya en marcha el día de la filosofía ya en marcha esbozado ese ese plan esa estrategia sobre la filosofía la UNESCO publica un libro publica un libro que se que se ya que en 2007 publica un libro en francés en árabe y en inglés que se llama la filosofía una escuela de libertad es muy curioso porque este libro está hecho por un grupo de la filosofía en ese momento no es un departamento de filosofía quien lo quien dirige ese libro es una autora de Túnez una tunecina Mufida Gucha que no es filósofa es doctora en biología marina y entonces jefe de la sección de seguridad humana democracia y filosofía digamos es un libro absolutamente ideológico el me he entretenido viendo la biografía de los autores que participan que organizan ese libro es un libro emanado desde los equipos de expertos de la UNESCO donde son cinco o seis siete nombres donde hay un doctor en filosofía un par de ellos pero el resto fundamentalmente son sociólogos técnicos es más bien una obra de agitación y propaganda el que publicada en inglés en francés y en árabe pues en español hubiera tenido poca presencia si no se hubiera publicado también en español en México pero cuatro años después y la publicó Gabriel Vargas Lozano pues el que lo considera además dice que ese libro constituye un parteaguas en la enseñanza de la filosofía y dice Vargas Lozano en un comentario sobre ese libro en este libro se plantea un cambio radical en la enseñanza de la filosofía se trata de poner a la filosofía a disposición de todos es decir de todas las personas desde niños a adultos en todos los ámbitos sociales sindicatos periódicos partidos asociaciones escuelas y en general en todos los lugares esta propuesta de llevarse a cabo cambiaría de manera sensible a nuestro país Vargas Lozano es de tradición marxista estuvo en Oviedo aquí hace pues qué sé yo igual 25 o 30 años dando una una conferencia sobre precisamente el la raza cósmica de Vasconcelos y hace una labor muy meritoria de documentación y de agitación de toda la cuestión de la filosofía en México pues desde la unidad Ixapalatpa de la Universidad Metropolitana de México en filosofia.net tienen más información sobre Vargas Lozano y sus actuaciones y algunos vídeos del programa Plaza de Armas entrevistado por Ismael Carballo pues hace años cuando se estaba en la lucha por las cuestiones de la filosofía bien lo más curioso también es que este libro la versión española de este libro dice que ha sido realizada gracias a los generosos fondos del Centro Unesco de Cataluña y fíjense que curiosidad el Centro Unesco de Cataluña fue quien financió la traducción al español que luego apareció publicada en México bueno pues ese libro son cinco capítulos capítulo 1 la enseñanza de la filosofía y el aprendizaje del filosofar a nivel preescolar y primario la filosofía y los jóvenes espíritus la edad del asombro las interrogantes que plantea la filosofía con los niños promover las prácticas de índole filosófica a nivel preescolar y primario capítulo 2 la enseñanza de la filosofía a nivel secundario la edad del cuestionamiento capítulo 3 la enseñanza de la filosofía a nivel superior la filosofía en el ámbito universitario capítulo 4 otros caminos para descubrir la filosofía la filosofía en la polis la necesidad de filosofar la pluralidad y luego una la enseñanza de la filosofía a través de una encuesta unesco autoadministrada por internet ahí que hicieron abierta y tal y cual bien este libro esta línea es la que la unesco ha intentado implantar por todos los países porque es lo más neutro aquí por filosofía no se entiende nada por filosofía se entiende simplemente un rótulo que vale en Irán en Marruecos en Turquía en Corea del Sur para dar un nombre prestigioso pues a una serie de entretenimientos que pueden tener la ventaja gremial de generar un prestigio o un desprestigio de todo aquello que entre bajo el paraguas de filosofía pero pero que tiene poco que ver con una filosofía crítica o con un saber de segundo grado porque es simplemente un instrumento de traslación de las ideologías dominantes ya no de la declaración de los derechos humanos del 48 sino de un mix equívoco entre esa declaración y la declaración del Cairo es decir algo absolutamente pues inconsistente por ningún lado por las contradicciones que todo trae consigo que trae consigo pues que prácticamente al margen de de una de unos libritos que se han hecho manual de filosofía del sur para el sur pensando pues lo que llaman ellos América Latina o en China o en los países árabes el cultivo pues mover que claro aquí las las lecturas de esta realidad sin entrar a la crítica ya les digo son dos una el lado positivo o que queréslo ver el lado positivo en el sentido de que con esa voluntad de mantener una presencia institucional de algo que se llame filosofía sea lo que sea sea el contenido que sea porque está bien claro por los otros mandatos del consejo de la conferencia general que la filosofía o las cuestiones éticas ni siquiera son un asunto prioritario el asunto prioritario que tienen en estos años es la ética de la ciencia y la bioética es lo que dan prioridad en estos terrenos pero digo tiene la lectura el lado positivo de facilitar que se mantenga una presencia aunque sea todo lo confuso que se quiera de algo que se denomina o que entra dentro de la clasificación de filosofía digamos cara a quienes catalogan o ordenan en las redes sociales pues en en youtube o lo que sea los contenidos que ahí se introducen y que supone pues un cierto prestigio del rótulo filosofía y la otra la otra la versión más negativa más crítica es que se trata de hacer creer una de las consecuencias se trata de hacer creer a grandes masas de la población que ellos desde su más tierna infancia son peritos en toda filosofía vida y por haber es decir se les trasladan una serie de consignas ideológicas pues hacer el bien no hacer el mal ser buenos pues ponte el barbijo que se yo pues estas cosas bla 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 y entonces de hecho pues eso el he dicho del barbijo porque en el las en el día los consejos del 20 del día mundial de la filosofía del 2020 pues el lema fue el momento de pensar el tiempo del pensamiento y aconsejaban que se centrara el personal sobre todo en analizar el COVID-19 y la unesco ofreció unas intervenciones online desde la cátedra unesco de prácticas filosóficas con niños de la universidad de Nantes todo esto además lo llaman altos estudios filosóficos es una cosa que pues tiene gracia por lo menos y también muy curioso recuerdan la frase del 45 puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz esa frase era muy larga esa frase ya no son capaces de entenderla los los niños y los jóvenes sujetos al entontecimiento sistemático de los planes educativos del mundo libre y del mundo ocupado y entonces ahora ya y con esto termino el lema es porque además claro esa frase era machista y heteropatriarcal ahora la frase es construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres claro porque ya no se me la palabra guerra está prohibido mencionarla porque el niño inquieto no el que sea tonto pues dirán ¿y qué es la guerra? no, pues ya no hay guerra esto lo vimos en el curso que hicimos en Santo Domingo de la Calzada sobre la guerra recordarás que invitamos a unos militares y lo primero que nos dijeron es que no entendemos por qué hacen ustedes un curso sobre la guerra porque la guerra ya no existe es decir que es la cultura de la paz nosotros estamos para resolver conflictos y dijimos vale tómate algo pero pero claro pero entonces para que el niño no puede decir ¿y qué es la guerra? cuando por otra parte se lo están recordando machaconamente todos los días por la televisión repitiendo todas todas las películas hablando de los nazis de los malos que eran y de la guerra y no sé qué no sé qué más bueno pues eso como la guerra no debe ser una palabra con la que se castigue la blanca mente de los niños y de los jóvenes pues construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres que también obviamente pues esto hay que cambiarlo rápidamente porque habrá que poner un lenguaje no discriminatorio binario que es una vergüenza bueno pues gracias hasta aquí hemos llegado gracias Bueno, pues... Pues muy bien, Gustavo. Claro, nos has ofrecido aquí una cantidad de material que tú controlas, dominas y esto hay que agradecértelo, claro. Bueno, porque has puesto sobre la mesa una cuestión que desde hace mucho tiempo preocupa a nuestra escuela, claro. Yo creo que, aunque tácitamente no lo hayas dicho, pues he estado ejercitando continuamente una crítica a la doctrina orteguiana de qué es filosofía. Claro, una cosa completamente indeterminada y muy sublime, muy... y claro, pues tú has contrapuesto inmediatamente, sin decirlo tácitamente, pues, qué es la filosofía entendida precisamente como filosofía o bien dogmática, histórica, adjetiva o crítica. Al final has pronunciado la palabra filosofía crítica como una salida, ¿verdad?, a este asunto. Bueno, de manera que eso yo al menos lo he apreciado, aunque no lo hayas dicho tácitamente, has estado funcionando continuamente con ese asunto. Bueno, y luego, además de ofrecernos y remitirnos a esa cantidad de documentos pertenecientes a esta institución, a sus congresos y a sus reuniones, y ese recorrido por toda la buena parte de los presidentes y esa inestabilidad con respecto a los países que formaban parte, que los realmente importantes, en el caso de Estados Unidos entraban y salían, otros ni siquiera llegaron a entrar nunca, etc. Pues a mí se me ha ocurrido, y luego, claro, por supuesto, el hecho de que te hayas referido en unos casos a la filosofía escolástica que subyace en el pensamiento católico contra el marxismo en la época de esplendor de la Unión Soviética. Y luego, pues a unas filosofías, pues eso, kantianas, idealismo puro, la paz perpetua, etc. Y finalmente, la incorporación a partir de un tiempo del pensamiento musulmán, claro, que tiene otra tradición y que se ha impuesto ahí de alguna manera en función, sobre todo cuando te has referido a lo de Turquía, Marruecos, el día de la filosofía patrocinada por estos estados. Bueno, entonces, en la medida en la que te iba escuchando, pues aparte de que lo he ido incorporando, he ido tomando buena nota para que se pueda hacerme con esos documentos y, bueno, estudiarlos, porque hay que hacerlos. A mí se me ocurrió, esto ya lo había pensado en casa, ¿verdad?, que esta preocupación por la filosofía administrada y entonces la pregunta que te voy a hacer es cómo catalogarla, qué tipo de, si en unos casos podríamos hablar de filosofía dogmática, en otros de filosofía adjetiva, evanescente, vamos, que sin sustancia, vamos, una palabra. Yo recuerdo que, vamos, y además es que esto lo pensé ya ayer cuando hablé contigo, ¿verdad? Yo recuerdo que en el año 1997, cuando celebramos los encuentros en Gijón y, por tanto, mucho antes del 2008, te has estado refiriendo tú a esos escritos que patrocinaron el grupo Promacos, pues mucho antes esto ya era preocupación, tanto por tu parte como la de aquellos jóvenes, entre ellos Pelayo, que organizaron estos primeros encuentros. Y yo recuerdo que en el del año 97, pues uno de los temas era la filosofía administrada. Es el año en el que don Gustavo Bueno, pues nos ofreció una de sus grandes aportaciones, que es la crítica a lo que es la idea de sociedad civil. En aquel congreso, que tiene que ver con las ONG, ¿no? De manera que esta preocupación ya se remonta, pues fíjate, al siglo pasado, 1997. Y yo recuerdo que en aquella época, además de escuchar la espléndida conferencia de don Gustavo, ¿verdad?, sobre sociedad civil y apuntar, precisamente, borrar esas nociones completamente mitológicas que teníamos sobre el asunto, ¿no? Es decir, que todos los que estamos en un país, pues pertenecemos a la sociedad política. Eso otro es un mito que, en todo caso, puede aplicarse o tiene sentido, pues para la Iglesia, como una institución que puede, en un momento determinado, albergar o defendernos contra las arbitrariedades del Estado. Como quiera, por supuesto, que también el Vaticano está implicado aquí, pues bueno, todo esto me ha estado dando vueltas al asunto. Y recuerdo que en aquella época, o sea, la primera pregunta es que tú, desde luego, colorees lo que a tu juicio, según las etapas que has ido tomando, esta filosofía administrada, pues ha ido, pues eso, una metamorfosis de ciertas variantes de la filosofía, nunca filosofía crítica, claro está. Y la segunda pregunta que te voy a hacer, pues tiene que ver con algo que se discutió allí en aquellos encuentros del 97, y es precisamente aplicar una doctrina que está en el primer ensayo de los ensayos materialistas, el primero, si no me falla la memoria, el capítulo 6, que era la idea de rotación lógica, donde don Gustavo, pues precisamente desarrolla la dialéctica del amo y el esclavo, a propósito del verbo administrar, ¿no? En tanto en cuanto, y ahora pues entramos aquí, administrar, pues supone dirigir, regir, pero también inyectar y suministrar, suministrar sacramentos, suministrar ideología, y esto es así. Bueno, pues claro, estas operaciones de dirigir, regir, inyectar, suministrar, la realiza el amo, mientras que durante un tiempo los países que eran esclavos, pues resulta que, y tú lo has dicho precisamente, el exceso de burocracia de esta institución es lo que podríamos llamar, pues el engolfamiento del amo, es decir, que se durmió en los laureles y se produjo el señorío de los esclavos, la subida de los países que habían sido colonias, tomaron el, y se hicieron dueños de lo que podríamos llamar el, eso, la, 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 el suministro de la ideología, ¿no? Que ya había, había, había pasado de, bueno. Y entonces, pues, la pregunta que te hago es, en el momento actual, en tanto en cuanto, lo que se ha impuesto ahora, pues es ese idealismo de la paz, pero donde, digamos que, la, la, los, los países que tienen, eh, islámicos, por así decirlo, pues tienen un, un papel relevante, ¿verdad? Pues, si, si realmente, eh, eh, esta, esta dialéctica del amo y el esclavo, eh, pues tiene visos de, de poder, pues yo que sé, cambiar, eh, y, y, y entonces, claro, nosotros, desde hace mucho tiempo, eh, a esta filosofía administrada de carácter adjetivo o dogmático, pues hemos opuesto la filosofía crítica. Y la pregunta que te hago es, ¿hay realmente posibilidades de concebir alguna, eh, pues, alguna esperanza de que esta filosofía que se ejercita, eh, en, en una entidad privada que es un, eh, que, 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 bueno, pues que es el equivalente a lo que en su día fue la, la academia platónica, si, si realmente, admitiendo, por supuesto, eh, que tiene posibles implantaciones en otros países, sobre todo hispanoamericanos, has citado a Ismael, yo me tengo que acordar de Axel, de Herrera Melo, etc. Si realmente esta ideología administrada por la UNESCO puede tener alguna… si el quehacer de la filosofía crítica tiene visos de conseguir, si no la victoria total, alguna batalla parcial. Esta es la cuestión, esas dos preguntas. Vamos a ver, en primer lugar, yo creo que ha quedado claro que no se puede seguramente pretender encontrar una línea de continuidad en 75 años de la UNESCO en cuanto a las líneas de fuerza que han ido dominando, porque no hay esa continuidad. Y entonces podríamos decir que hasta las primeras décadas, sobre todo al inicio, hay un recurso, digamos, voluntarista, cuando se reclama la filosofía, es porque se está pensando en esos años que la filosofía son aquellos ideólogos, tú has citado a Ortega, pero el equivalente en Francia, que son quienes pueden alumbrar en situaciones de desconcierto, de crisis total, etc. como lo que sucede en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde lo que acaba triunfando, además, es, dejando al margen a la filosofía soviética, una suerte de ecualización académica, por la cual, muy pronto, se incorporan a la academia incluso los filósofos que han sido nazis. De hecho, la semana anterior al Congreso de Agosto del 48, que hemos mencionado, donde se organiza la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, la semana anterior, en Aquisgram, en Alemania, se hace una reunión a la que asisten, no me acuerdo ahora si eran 80 o 200 profesores de filosofía, una reunión que la organiza la UNESCO también, para aquellos profesores de filosofía alemanes convenientemente desnazificados, desnazificados, trazarles las líneas de lo que deben hacer, para poderse reintegrar al mundo libre. Y esto está auspiciado por Estados Unidos, etc. y por Francia, y ahí les dicen, son tres consignas fundamentalmente, olvidarse de olvidarse de Hegel, volver a Kant, es necesario volver a publicar los Kant Studien, etc., y recuperar también a Leibniz. Y como esos norteamericanos, franceses, no se fían demasiado de los alemanes, dicen, para recuperar a Leibniz, se hará una sociedad Leibniz, pero europea, no alemana. Es decir, no os lo vamos a dejar. Perdón. Entonces, a otra escala se ve esa incorporación de lo que era una filosofía académica, podríamos decir, convencional, es decir, no marxista, kantiana, dosográfica principalmente, se produce en otros sitios, por ejemplo, al margen de estos mecanismos, en el primer Congreso Nacional de Filosofía del 49, que se celebra en Argentina y que nacionaliza el general Perón, donde participan filósofos alemanes, filósofos católicos, etc., etc., el pelillo salamar. Quien queda al margen siempre es el marxismo. Ese es el mal. Y entonces, los estertores de esa situación es el ejemplo que puse de las reuniones sobre Kierkegaard vivo. Eso es dosografía con relecturas existenciales, lo que sí quisiera, pero que no... que están absolutamente... o que en el contexto de la UNESCO tienen un carácter puramente casi ornamental. Cuando... los dos momentos entonces importantes en los que hay una voluntad de toma de postura digamos como mínimo gremial, porque se está potenciando el rótulo, es en el año 95, en 1995, ese Congreso que claramente creo que tiene que ver con la necesidad que se percibe de no dejar el campo de la filosofía solo a la propaganda post-soviética que se mantenía y que se sigue manteniendo. Lo he dicho alguna vez, pero lo repito. cuando nosotros pusimos en filosofía en español el llamado diccionario soviético de filosofía con las distintas versiones de los diccionarios que en lengua española emanaron de la Unión Soviética, lo hacíamos hace 10 años, empezamos a hacerlo hace 15 o 10 años, en plan arqueológico, que han pasado 40 años desde que dejaron de publicarse aquellos textos. Y por la experiencia que habíamos tenido en Cuba a mediados de los 90, pues parecía que eso estaba ya en vías de olvido. La sorpresa, sin embargo, ha venido al observar el crecido número de consultas que por Internet reciben las páginas del diccionario soviético de filosofía. Fundamentalmente, no desde España, pero sí desde México, desde Colombia, desde Perú. Es decir, consultas inducidas por profesores porque se corresponden con los periodos docentes, etcétera, etcétera. Es decir, 40 años después de la caída de la Unión Soviética, la literatura filosófica soviética sigue viva porque hay muchos profesores que encuentran en esa escolástica una cierta articulación interna que la une al prestigio que pueda tener el marxismo o el marxismo-leninismo y frente al decaimiento que desde el Vaticano II hizo, por ejemplo, la Iglesia Católica en sus textos y en sus postulados o abandonando como tales, o en todo caso disimulando su procedencia al escribir los libros, etcétera. Pues es un hecho constatado por la práctica que acabo de decir que esa literatura sigue más viva de lo que pudiera parecer. Dicho de otra manera, podría hoy asegurarse que tiene muchas más visitas el diccionario soviético de filosofía que todas las doctrinas que la Unesco pretende emitir. Lo cual es una sorpresa y nosotros nos hemos convertido en corresponsables sin saberlo. pero trayendo esto a lo que tú dices o al planteamiento que tú haces porque el segundo momento que es el de 2004 es decir, cuando tanto desde Turquía como desde Marruecos y además con la fórmula es que no sé si la leí exactamente pero la fórmula es preciosa es que hay una fórmula muy bonita pero nada, no la voy a encontrar que es cuando bueno, y mira y es que me olvidé de hacer un comentario y lo aprovecho para hacerlo ahora es decir, que cuando Marruecos pide hacer el Día Mundiales dice el reino de Marruecos tiene mucho interés en hacer esto claro, ¿por qué Marruecos y Turquía promueven estas dos iniciativas de potenciación de la filosofía en la Unesco? en 2004 vuelvo a decir que no lo sé pero se puede elucubrar que no son iniciativas independientes sino que hay cierta concordancia entre ambas posiciones y además en un contexto de lo que diríamos un Islam moderado o una voluntad de mantener un cierto carácter occidental civilizado sin caer en los radicalismos que se estaban produciendo y que son casi pues inseparables desde la propia inercia y realidad de las cosas de manera que esa voluntad de fomentar la filosofía desde posiciones islámicas por la parte marroquí y tunecina totalmente afrancesadas porque yo hace muchos años estuve en Túnez y tuve ocasión de hablar con pues eran prácticos entonces hace 15 o 20 años todavía la filosofía y las matemáticas se enseñaban en francés aunque ya se estaba en un proceso de islamización o de mayor islamización que suponía y ya de aquella sorprendía por ejemplo que en las monedas de Túnez que las viejas venía el número solo en caracteres árabes occidentales y las fechas actuales y las monedas más nuevas ya venían en árabe y allí me explicaron que era una cuestión de años que toda la educación se islamizase y se abandonase el francés con todo lo que eso trae consigo y en un país como Túnez donde estaba prohibido la propaganda del islam y estaba totalmente separado etcétera etcétera pero no se sabe si la estupidez o la maldad de los ideólogos occidentales pues determinaron después las llamadas primaveras árabes que fueron vistas como la gran liberación cuando era en realidad el único freno que había a unos ejércitos que controlaban a los clérigos maometanos entonces obviamente todo esto tiene que ver tiene que ver con el asunto del 11-S tiene que ver con el activismo iraní de otro signo de promover el diálogo de civilizaciones y tiene que ver sin duda con la actuación que Zapatero hace poco después en las Naciones Unidas al proponer la alianza de las civilizaciones con su socio Erdogan esto entra dentro del mismo paquete con lo cual perfectamente cabe suponer o imaginar detrás pues ideólogos socialdemócratas queriendo con una operación de amplio espectro y bien articulada pero que si esa operación se quiso seguramente sus límites y por qué después del libro del 2007 traducido al español más tarde y de cuatro cositas más la resultante de todos esos proyectos ha sido prácticamente una papilla basura de principios éticos descafeinados y de adulación pedagógica y psicológica a los niños y a las criaturas haciéndoles creer que son filósofos desde que nacen y que no tienen por qué meterse en complicaciones y que ellos están tan capacitados como los demás es decir es lo más pernicioso y peligroso que se puede producir porque es hacer creer a cualquiera que tiene las mismas posibilidades de intervenir y de opinar críticamente sobre los asuntos que cualquier otro es decir vamos a ver lo que se ve un poco con la con hombre lo que es minoritario en algunos comentaristas por ejemplo en redes sociales o a vídeos de youtube o lo que sea a una conferencia lo más razonable pues siempre hay el pobre hombre o mujer joven o niño no se sabe infantil de cualquier modo pues que como comentario ofrece su opinión a un discurso razonable que ha hecho otra persona y además lo hace con la convicción de que tiene tanta razón como el otro que lo está y se está equilibrando todo pues muy bien entonces esas cosas están bien como material sociológico para ver el grado de imbecilidad que se va avanzando progresivamente pero y que seguramente es indispensable en nuestros días ojo dicho de otra manera en el periodo anterior de entreguerras entre la primera y la segunda guerra mundial que hay un florecer filosófico global también motivado por las por las propias circunstancias ahí los burgués el ideal de los ideólogos burgueses como puede ser Ortega o como es la universalidad la formación filosófica en el bacherato y de todos los ciudadanos pero claro se olvida o se suele olvidar que esos ideales estaban dirigidos a unas minorías que eran las que estudiaban y que iban a formar las clases dirigentes y que tenían que tener una formación suficiente para poder enfrentar a la Unión Soviética no al Islam que no pintaba nada entonces pero sí al integrismo católico o lo que fuera claro ese modelo que se quiere trasladar a toda la población una vez que se universaliza la educación obligatoria hasta los 16 años o los 17 años o la edad que sea encuentra encuentra su contradicción encuentra su contradicción porque es realmente imposible hacer eso y porque no le interesa al sistema y porque hay muchos jóvenes que no les interesa en absoluto eso claro como se han cerrado las salidas profesionales o otros tipos de educación o sea con unas pedanterías y con unas pues se llega a la situación actual de prácticamente los sistemas educativos están fuera de la realidad con los dolescentes del todo están fuera de es decir máxime con todo lo que las tecnologías han aportado es decir a ver qué profesor es capaz hoy de llamar la atención a un estudiante tenga el estudiante 8, 10, 12 o 16 años si ya lo ha visto todo por televisión si ya lo sabe todo si tiene vídeos de cualquier cosa entonces pues es imposible cuando además cuando además ha habido una voluntad de alargamiento de infantilización y de entontecimiento es decir que aquí hasta los 30 años ya no se puede empezar a hacer el doctorado y cosas así es una cosa totalmente ridícula cuando perfectamente para poder funcionar en la sociedad en la que nos movemos pues a los 17 a los 18 años la mayor parte de la población está perfectamente capacitada para poderse mover como como ciudadanos funcionales de los estados en los que estamos pero sin embargo no hay que seguir atándoles ahí con otros fines con otros bien pues yo creo que en la UNESCO cuando se produce la crisis de esto es en lo que no dije que lo digo ahora que es en lo que sucedió en el 2010 en el 2010 el digamos dos años antes del 2010 ya en el 2008 cuando ya desde el 2005 el día mundial de la filosofía la UNESCO lo va organizando y lo va organizando cada año en un sitio aprovechando para hacer congresitos etcétera y entonces se celebra en París se celebra en Túnez se celebra en Rusia y entonces los iranís dicen nosotros queremos celebrar en Teherán el día mundial de la filosofía del 2010 y eso lo solicitan a la UNESCO en el 2008 y se les concede porque no se les va a conceder si son un miembro más de la UNESCO y entonces organizan por todo lo grande el día de la filosofía en el para noviembre del 2010 con todos los para bienes de la UNESCO que sucede que y todavía no había la UNESCO aceptado a Palestina que fue en el 2011 pero claro como evidente aquí la ingenuidad ninguna y en estos años pues claro Irán está en pleno en pleno esplendor que es decir pues está poniendo en marcha televisiones que emiten en español de la mano de Hugo Chávez financiando grupos políticos en España y lo que sea y entonces ¿quiénes protestan? pues la primera protesta que hubo quienes llamaron la atención con lo del día que Teherán fuese a ser el día mundial de la filosofía por lo que yo pude buscar entonces quien primero lo denunció fue una publicación argentina Infobae cercana al sector judío y con argumentaciones y con denuncias que promovieron tanto judíos como exiliados de Irán por ejemplo un filósofo iraní exiliado en Canadá Ramín Yajambeglo dijo celebrar en Teherán el día mundial de la filosofía es como celebrar el día de la filosofía en el Berlín de 1938 en el año 38 no había guerra en Berlín y en el año 38 y en el 39 y en el 40 en Berlín se seguía traduciendo Ortega y publicando sus obras en alemán pero bueno bien el el comité judío americano escribe a la directora general de la UNESCO que no lo he dicho pero las dos últimas directoras desde 2009 las dos directoras que ha habido de la UNESCO han sido son mujeres Irina Bokova era la de entonces una diplomática búlgara y desde 2017 la directora de la UNESCO es Audrey Azulay francesa politóloga de origen marroquí pero judío con lo cual como se ve ahí 2017 a pesar de eso en 2018 Israel se fue porque marroquí afrancesada bien no los conozco pero el comité judío americano se pone en contacto con Irina Bokova con la secretaria búlgara y les dice que los métodos crueles y sádicos utilizados por el gobierno para reprimir a la oposición requieren que ese régimen sea aislado por la comunidad internacional celebrar el día mundial de la filosofía en Teherán solo frustrará estos valiosos esfuerzos tal tal bueno se monta una campaña de prensa en España en el ABC Gabriel Albiac publica un artículo muy bonito que está recogido en filosofía en español que se llama el almuédano y el filósofo y dice empieza cinco veces al día conmina el grito del almuédano alzar constancia de que hay un Dios que es el más grande de que nadie más que Dios es Dios de que Mahoma es un mensajero de que ir a la oración e ir a la felicidad es lo mismo de que orar es mejor que dormir de que Dios es el más grande de que no hay más Dios que Dios cinco veces al día impone la verdad que el Dios dicta sin interrogaciones toda pregunta es blasfemia contra la palabra divina que contenía en el libro etcétera etcétera bueno y ese mismo día Unesco Press la agencia de prensa de la Unesco dice la Unesco se retira de los actos de celebración del Día Mundial de la Filosofía en Teherán y hacen una nota de prensa totalmente pintoresca como diciendo no, no qué tontería si esto es una celebración que hace Teherán por su cuenta nosotros no tenemos que ver tal, tal, tal pelillos a la mar claro la liga antidifamación según la agencia judía de noticias aplaude la decisión de la Unesco el día 11 al día siguiente en el revolucionario el mismo día 11 aparece una nota que es Irán es rechazado por la Unesco es un régimen oscurantista y represivo que no tolera la disidencia la Unesco había decidido celebrar el denominado Día Mundial de la Filosofía en Teherán pero personalidades lúcidas han debido advertir a la organización de tamaño error en sociedad tan fanatizada con lo que el organismo ha decidido desvincularse y realizar un evento paralelo en París la directora tal, tal, tal bueno esto es una nota que pone ahí y el 19 Abam de 1389 es decir el 10 de noviembre del 2010 la publican en persa un comunicado los iranís que no lo que no lo ponen ni en inglés ni en francés lo ponen en persa y que pues bueno como el persa no se nos resiste pues lo tradujimos y está y está traducido entonces y en ese comunicado dicen dicen a través de su sitio de internet informa la UNESCO el 18 de Abam de 1389 que su director general obsérvese que no dicen directora general que su director general lo ponen en genérico ha hecho pública la decisión de la institución de retirar su participación en el Congreso que con ocasión del Día Mundial de la Filosofía se celebrará en Teherán esta decisión es a ver sorprendente e injustificable puesto que desde que asumió Irán la organización de este Congreso con ocasión del Día Mundial de la Filosofía ha estado en estrecho contacto con las autoridades de la UNESCO durante los últimos dos años y medio y dicen ellos es más como que la y y firmaron una carta de acuerdo entre las dos partes es decir no era una cosa que estuviera en el aire estaba firmado y dicen los los iranís como consecuencia de esta carta de acuerdo la señora Pilar Álvarez Lasso subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO visitó Irán el 2 de Abán de 1389 y a través de sus conversaciones con los funcionarios iraníes estaba plenamente informada sobre los horarios y detalles de los preparativos del Congreso del Día Mundial de la Filosofía e hizo algunas sugerencias de menor importancia que fueron debidamente tenidas en cuenta esta señora Pilar Álvarez Lasso cuando fue a ver a los iranís se cubrió con un velo y esa foto de Pilar Álvarez con el velo llegó a estar en las páginas de la UNESCO que luego las retiraron porque luego quisieron negar aquello y entonces bueno los iranís pues dicen el anuncio precipitado del director general es decir de la señora Irina cuando solo faltan 12 días para el Congreso y sin razones inteligibles es una clara violación de los compromisos de esa organización que no se puede justificar la Secretaría del Congreso al tiempo que expresa su profundo pesar que se reserva la República Islámica del Irán se reserva el derecho de llevar este asunto al terreno legal y el día 20 de noviembre es decir 10 días después yo mismo publiqué una notita en el periódico La Gaceta que de aquel año escribe yo una columna todas las semanas en aquel periódico impreso en papel que lo titulé Ridículo Ideológico y lo leo una de las secuelas de la última posguerra mundial es la UNESCO esa organización asentada en París que viene a significar para la cultura lo que representa el Vaticano para la gracia esta misma semana sin ir más lejos la UNESCO decidió santificar en Nairobi realidades tan peculiares como el canto de la Sibila la marimba colombiana la dieta mediterránea la comida gastronómica de los franceses o el flamenco consagrados ya como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y no les incomoda servirse de un concepto de lo inmaterial tan pedestre que aplican sin más a cosas que suenan vibran y hasta hacen engordar desde que la UNESCO comenzó su andadura en 1946 ha buscado el impulso de la filosofía así en general sin apellidos y su incorporación a la educación global de los pueblos ha procurado regenerar los contactos entre filósofos rotos por la guerra para combatir democráticamente las ideas pervertidas por la propaganda de los estados totalitarios predicando los derechos del hombre y los del individuo por el mundo entero triunfante la democracia sobre el comunismo había que celebrarlo y por fin en 2005 decidió la UNESCO proclamar cada tercer jueves de noviembre en memoria de la muerte de Sócrates esto es una cosa muy curiosa en toda la literatura de la UNESCO nunca se habla de la muerte de Sócrates pero luego en las notas de prensa se menciona Sócrates siempre incluso hay textos por ahí extravagantes diciendo que se pone ese día de noviembre porque es cuando pudo haber nacido Sócrates una cosa totalmente absurda entonces como bien decía Tilán en el artículo que había al principio pues que le pongan el día de Sócrates como hay también el día de Santo Tomás que el día de Santo Tomás sigue siendo festivo en España y el día de Santo Tomás aconsejó León XIII en el siglo a finales del XIX que se convirtiera en fiesta académica de los países católicos y España lo asumió y no lo han quitado se sigue celebrando y entonces pues ya hay un día de Santo Tomás hay un día de la filosofía tomista que se sigue celebrando que se sigue celebrando oficialmente en casi todas las universidades que es festivo pero bueno bien por ahora el bueno entonces nada y por fin en 2005 decidió la UNESCO proclamar cada tercer jueves de noviembre en memoria de la muerte de Sócrates el día mundial de la filosofía para ir agitándolo por las distintas naciones del mundo Chile, Marruecos, Turquía Italia y Rusia el pasado año anunció entonces la UNESCO que en 2010 tendría lugar tan armónica efeméride en el Irán de Amadineyad y todavía hace menos de un mes visitó Terán la subdirectora de la UNESCO Pilar Álvarez Lasso ocultó su cabello por un pañuelo por supuesto para comprobar los últimos preparativos del magno congreso allí dispuesto pero descubierto el desatino la UNESCO se acobardó y hace solo una semana se desentendió de los actos que están hoy teniendo lugar en la República Islámica de Irán redoblado ridículo ideológico quien se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable claro seguramente claro Irán sigue estando en la UNESCO entonces ¿qué qué pueden hacer estos ideólogos imbéciles con una realidad en la cual ya esos países que no sólo reconocen los derechos del hombre sino que reconocen los derechos del individuo islámico pues nada hablar por hablar palabrería y entonces ahí ¿por qué se mantienen estas cosas? ¿por qué se mantienen las cátedras de filosofía para niños auspiciadas por la UNESCO con toda la perantería de llamarlo ahora NPP que son las nuevas prácticas filosóficas nuevas prácticas filosóficas pues lo he dicho antes es decir seguramente para mantener a los burócratas que hay en la UNESCO en este asunto y porque seguramente todavía queriendo ser optimistas pues pueden creer que el islam es domesticable Francia la madre de las 14 repúblicas que se incorporaron a la UNESCO en el 60 y por eso empecé haciendo mención al profesor francés de filosofía que la semana pasada ha tenido que dimitir y teme por su vida porque en Francia hay 7 millones de musulmanes y entonces ¿en qué van a quedar todos estos paños calientes y otras cosas? pues eso el tiempo y la historia lo dirá evidentemente si no se adoptan posiciones críticas y contundentes contra estas cuestiones se está desarbolado y yo ahora yo también digo en 2008 2010 yo todo este material que ahora he presentado yo lo tenía ya descargado en mi ordenador y lo tenía más o menos claro pero me daba una pereza insufrible sistematizarlo ahora he dedicado una temporada a estudiar internamente la historia de la UNESCO y me he dado cuenta de que no hay nada detrás es decir que es todo muy frágil la institución esta son todo coyunturas totalmente frágiles que no tienen nada porque internamente es inconsistente del todo como y entonces aquí se mezclan un montón de ideologías que bajo el nombre de la filosofía en el fondo son profundamente antifilosóficas y que pretenden sustituir una filosofía crítica por una papilla por una papilla pues aguada además muy flácida que seguramente puede obtener resultados totalmente adversos tanto en entornos de procedencia cristiana o católica como en entornos de sustrato islámico con la ventaja para los de sustrato islámico de que tienen una mayor potencia de convicción porque el islam y los hombres islamizados son muy difícilmente recuperables porque el grado de convencimiento que supone el islam y los argumentos envolventes contra todas las críticas que se hacen y las ventajas psicológicas de la sencillez de las creencias islámicas que te pautan el día es decir un creyente musulmán no tiene que ir al psiquiatra ni al psicólogo no lo necesita porque su vida tiene sentido cinco veces al día tiene que arrodillarse y tiene que dar las gracias al creador y tiene que someterse entonces desde el punto de vista del equilibrio emocional de ese individuo pues alegría por eso hay tantos o de vez en cuando pues conversos algunos célebres pues músicos voceadores cantantes que se convierten al islam que se cambian de nombre y que desaparecen porque se dedican ya a penar por su terrible vida pasada entonces aquí la situación es una cuestión de pragmática y de cálculo político de qué es lo mejor o lo peor donde se mezclan muchas cosas porque se mezcla la necesidad de entontecimiento sistemático de grandes capas de la población por parte de los países occidentales pero paralelamente con eso no se logra ni las sectas ni las captaciones de jóvenes para radicalismo de distinto tipo sean pues para defender a un cantautor como Hassel o para defender suprematismos racistas como los que se están moviendo en Cataluña actualmente absolutamente pues lazis o nazis y entonces es una realidad con la que estamos y donde los imbéciles de los ideólogos que hoy día fundamentalmente son psicopedagogos pues están perdidos porque son tan tontos que se creen las tonterías que dicen así que a mí me parece bien que gente con dos dedos de frente diseñe estrategias aunque sean totalmente pervertidas para mantener la paz social o entontecer a un montón de gente puede ser conveniente en un momento determinado pero claro cuando quienes ponen en marcha esas estrategias se olvidan que son estrategias y se las creen pues quedan inermes ante ideologías que son más potentes y entonces esa es la situación en la que estamos en este periodo final de entreguerras en el que nos encontramos claro y termino tú eres demasiado optimista yo creo que las posibilidades que tiene una escuela de pensamiento sistemática como somos nosotros no son no se pueden medir ni por porque porque no dependen ni de cantidad ni de difusión etcétera etcétera es decir evidentemente ¿por qué? pues porque aquí la fuerza de los hechos y de las razones acaba marcando su ritmo dicho de otra manera en el siglo XVIII en el siglo XVII XVIII los jesuitas tenían miles de teólogos doctores haciendo unos infolios inmensos maravillosos aquello parecía que era eterno y todo eso se deshizo con la crítica de una o dos personas no más entonces en ese sentido lo que hay que percibir y atender es la absoluta descomposición del sistema universitario filosófico académico en España y en Occidente absoluta pero la realidad de que los jóvenes no son idiotas no tragan con todo y eso se ve continuamente pues con personas que son capaces de incorporar un sistema filosófico crítico como es el materialismo filosófico siendo muy jóvenes porque tú has mencionado a Axel por ejemplo Axel acaba de cumplir 25 años yo creo que Keith no tiene 25 años todavía así sucesivamente entonces cada uno ha tenido su formación en unos entornos distintos pero entonces eso es el lo más que puede pretender una escuela de filosofía creer un plan estúpido o ingenuo para no decir estúpido ingenuo en implantaciones políticas eso nunca se ha dado eso nunca se ha dado y lo que se ha dado no ha sido filosofía han sido otras cosas y entonces pues claro hay muchos colegas cercanos de nuestro entorno están con esas fantasías pero eso o se cura con los años o es que ya no tienen solución esos amigos pero bueno eso es lo que hay bueno queda satisfecho ¿no? bueno pues vamos a terminar aquí porque no conviene alargar más las cosas por el respeto de los espectadores y del personal de la fundación muchas gracias aplausos 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 Gracias.